Darle confianza al equipo, para participarles que la directiva los apoya y que así como hemos tenido buenos momentos, hay que solidarizarse con el equipo ahora que las cosas no han ido bien. ¿Expresó a Chelis algo que en lo particular que hay que mejorar para tener buenos resultados? Bueno, obviamente tú sabes perfectamente bien que el equipo está pasando por una mala racha pero bueno, todos los equipos de México están sufriendo, ahí está el caso del Toluca, de los Pumas, de Cruz Azul lo ha tenido el América, le ha pasado el Guadalajara, o sea, no es que el Puebla sea la excepción las cosas se han hecho bien, creo que han luchado los muchachos, se han entregado eso fue lo que les vine a decir, a darles ánimo, por supuesto que ojalá esta mala racha acabe pero que la directiva los apoya y está con ellos, que realmente, bueno, pues ahorita tenemos que empezar a ganar que esa es la tónica y ojalá y podamos recuperar, todavía el torneo es joven, quedan 12 fechas yo creo que todavía se puede hacer algo, ¿no? ¿Qué le puede decir a su afición que también pasa por el mismo...? Bueno, pues la afición debe de entender que hay buenas épocas, digo, creo que este equipo y el Chelis nos ha dado muy buenos resultados en antaño y yo creo que hoy lo que tenemos que hacer todos los poblanos y la afición poblana es apoyarlos en las buenas y en las malas y hay que apoyarlos ahora que necesitan, obviamente, para salir adelante, el entusiasmo de todos, ¿no? Señor, ¿cuál es la retroalimentación que recibe de Chelis y de los jugadores? ¿Qué es lo que ellos le dicen a usted? No, los jugadores hablé con ellos, todos al final entendieron, obviamente, la forma en que la directiva los apoyó hablé con ellos, todos están muy positivos, le dieron las gracias de que haya venido a platicar con ellos y bueno, con Chelis, pues ya, platiqué y obviamente, como todos sabemos que tiene el respaldo de mi parte, como directivo del Puebla, el Chelis está sólido en su puesto, lo único que tiene que hacer es concentrarse más y de ir a la cancha, o sea, las broncas que tiene la directiva no tienen nada que afectar al equipo. Yo recuerdo desde hace dos años que entré al fútbol mexicano, no recuerdo que no haya habido broncas, las he tenido desde que entré en la sociedad con traje, pero eso no había afectado al equipo. Hoy en día, los problemas que pueda tener la directiva no les debe de afectar en nada, todos están totalmente pagados, que se concentren en lo que tienen que hacer y ya los problemas de la directiva son aparte, ¿no? Eso se resuelven, ya los resolveremos el señor Bernat y yo.